¿Quieres saber cómo instalar el detector de humo para tu casa? Pues bien, ¡comenzamos! Si tu casa ya es muy vieja y por el código no tiene ese detector de humo o el monóxido de carbono o se lo quieres instalar porque no lo tiene, ya que ha pasado o no ha pasado impresiones o por cualquier razón y quieres ponérsela, entonces te recomiendo que lo primero que debes hacer es comprar diferentes tipos de herramientas, como por ejemplo un taladro, un hot saw, o sea, es que es para abrir el hueco en el techo, para poder poner eso en los diferentes lugares porque se recomienda que estén en un cada esmor detector de humo, debe estar en los cuartos y en los pasillos, nunca en la cocina, porque obviamente si se enciende la cocina debe estar cerca ya que los olores, por el humo ese va a pasar y automáticamente va a sonar alarma, va a sonar el ruido y entonces te vas a despertar y te da tiempo a oírte la habitación, entonces, que es el caso más sencillo de estos sistemas entonces, lo más común es instalar esto cerca porque puede ser que de día no haya problema o estás fuera, pero cuando estás humiendo por ejemplo y no lo sientes, eso te avisa estás humiendo o has un incendio en la casa, eso te avisa mientras estás humiendo te avisa el sonido ese que emite, se activan todos los, porque es una creación en cadena a la vez que se activa uno, se activan todos y avisa a todos los personajes de la casa entonces, sin más, lo que haces es ponerlo en, siempre hay que estar de dos a cuatro pies separados de una pared, para que pueda, el sistema pueda sentir, pueda trabajar bien o sea, lo que haces, abrirlo como te decía, pues este hot show, aproximadamente unas cuatro pulgadas lo abres en el hueco, pones una caja eléctrica que normalmente se pone ahí entonces se pasa por, a través del techo, se pasan diferentes varillas con ese cableado que vas conectando todo el sistema que vas poniendo en los cuartos como te hablé, en el pasillo lo vas poniendo en la sala, o sea, puedes ponerlo en diferentes lugares nunca en la cocina evidentemente porque ahí es donde se va a generar entonces hay mucho calor constantemente y cosas quemándose ahí y entonces estaría sonando eso entonces, al tener tu sistema conectado, o a través de todo ese falso techo que tienes conectado un sistema conectando a otro eso tiene que llegar, porque, amén, que utilice batería batería 9 volt, que te dejo el link donde puedes conseguir que en cualquier supply, como tanto Amazon como Home Depot puedes conseguirlo, entonces, esa batería que lo llega, es de respaldo ya que en caso de que se vaya la energía eléctrica, esas baterías responden y el sistema funciona que todo este sistema va conectado al panel de breque que también te dejo descargar el enlace porque si no sabes cómo es el panel de breque para que tengas una idea de cómo es o sea, llega a ese panel de breque y llega un breque que es específicamente para él que entonces cuando se hace la inspección que llevas a código o sea, en la casa, cuando pasa la inspección el inspector lo que va a venir, el primero que va a hacer es cuando entra, ve que están todas las posiciones que por el código tiene las dimensiones que tienen que estar o sea, en cada espacio y lo que va a hacer es que va a desactivar ese switch entonces una vez que haya desactivado ese switch entonces automáticamente todo el sistema va a sonar entonces estaría él probando de que funciona porque es la única manera que tiene entonces una vez que tiene eso identificado lo pone en el panel, dice que es el de humo entonces simplemente cuando pasa esa inspección ya está, o si no vives aquí en los Estados Unidos y quieres tenerlo en tu casa también, porque al mismo principio o lo conectan los diferentes lugares de la casa como te decía, lo llevas a limitación de energía hacia el panel eléctrico y en caso de que se vaya la energía ellos tienen entonces por tu seguridad lo puedes tener ya una vez instalado esto entonces tienes variantes una variante es simplemente ponerle el sistema tradicional que es mucho más barato que lo puedes poner y resolves el problema que sabes, ya te dejo la descripción acá de donde lo puedes buscar en Amazon o también en Home Depot entonces puedes estar mirando precios a la hora de comprarlo entonces lo que, este es el sistema regular que tiene el termonóxido de carbono y el detector de humo que te lo puedes encontrar hasta los sistemas mucho más avanzados que es el caso del Nescom que es con tecnología inteligente que funciona con tu teléfono entonces esto te podrían servir ya que independencia del nivel donde quieras, hasta donde quieras llegar que lo puedes todo controlar por el teléfono tuyo o simplemente tienes esa pieza ahí y te olvidas eso si te ha gustado este video por favor dale a like compártelo en las redes sociales y seguir subiendo tips y herramientas para tu proyecto de construcción muchas gracias